Creamos el Protocolo Nacional de Prevención y Detección Temprana del Trastorno del Espectro Autista. Será obligatorio hacer esto, eso es lo que pretendemos que sea, porque no estamos hablando de un examen al que hay que someterlo 85 horas sin comer, hay que hacer un examen en el cual se les preguntan cosas muy simples, que con conocerlas, esas cosas por simple que sean, se empieza a comprender hacia dónde está yendo la situación. Cuanto antes se detecta, más fácil se hace la situación para trabajar en él. Establece parámetros para la identificación temprana en niños y niñas a partir de los 18 meses. En la primera vacunación obligatoria a partir de 18 meses, en la primera consulta médica, el médico va a tener que realizar junto a los padres esta suerte de multiple choice, de cuestionario, de algo como le quieran llamar, de desarrollo comunicativo y social en la infancia, lo que se conoce normalmente como el M-CHAT, que ha dado resultados muy positivos. Este estudio se hizo por pediatras ingleses a 16.000 niños entre 18 y 20 meses y esto demostró que el CHAT distingue los gestos mínimos que muestra el autismo, imperioso para nosotros hacerlo. Por eso buscamos que se incluya en la actividad y que el médico, en el momento oportuno de esos 18 meses, que es cuando se comienza a vacunar, tenga la responsabilidad y la obligación de tener que abocarse a llevar adelante esto que, como les digo, es tan simple como un multiple choice. Como pareciera tan tonto, pareciera ser que no ofrece ningún tipo de soluciones, sin embargo, da todo lo que estamos buscando de entrada en conclusiones oportunas. ...eventualmente elementos que nos puedan mostrar que no balbucea, que no tiene gestos específicos de saludo con la mano, que son tan lógicos en cualquier bebé, que no dice dos palabras seguidas, que no arma un esquema específico que el M-CHAT los valora y los muestra con una cierta rapidez, a partir de ese momento, entonces ya un profesional se abocará específicamente a su tratamiento. Y si se aboca a su tratamiento, hay una forma fehaciente de demostrar si es que el niño o la niña está padeciendo, en este caso, de ese trastorno del espectro autista. Si lo demuestra en forma fehaciente, nosotros proponemos que a partir del momento en que se demuestra el trastorno en forma fehaciente, se le dé a la madre o al padre, en este caso, la licencia por seis meses sin goce de sueldo y en las mismas condiciones permitir que...